Artesanos de distintas partes del país fueron invitados a esta feria que se llevó a cabo en un centro comercial de Ciudad Capital y que fue organizada por el Ministerio de Cultura conmemorando el Día Internacional del Artesano. Hay que recordar que este sector de la economía ha sido muy golpeado por la pandemia por COVID-19. Muchos artesanos a nivel nacional tuvieron muchas dificultades para poder comercializar sus productos, sus artículos y de esta manera con este tipo de ferias pues incentiva un poco el tema del movimiento económico entre este sector de la población como lo son los artesanos que tanta cultura dan a la sociedad panameña, tanta cultura proporcionan a la sociedad panameña y es importante también destacar que a nivel nacional hay más de 20.000 artesanos en este momento registrados por el Ministerio de Cultura. Tenemos algunas declaraciones, adelante. La pandemia ha sido un punto crítico tanto como los artesanos a nivel nacional como a nivel internacional y ha golpeado mucho la salida de cómo distribuir y cómo poder sacar la mercancía que elaboramos nosotros los artesanos. Ha sido de mucha ayuda en realidad de parte del Ministerio de Cultura esta iniciativa. Bueno, pues a través de la pandemia la verdad es que muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos, migrar a las redes sociales y plataformas digitales pues para tratar de promocionar nuestros productos y así seguir vendiendo pues día a día. El Día del Artesano la verdad es que es muy importante para nosotros aunque nos esforzamos y hacemos cosas y esperamos que pues la mano panameña nos valore nuestro trabajo para así seguir adelante. Es una reactivación económica para el sector, hay artesanos de toda la república, tenemos más de 20 exhibiciones artesanales que incluyen las 11 provincias y además tenemos presentaciones artísticas, culturales y tenemos reconocimiento a los 12 mejores artesanos, uno por categoría que a través de su labor artesanal, del trabajo que ellos hacen día a día para llevar la economía y llevar el sustento diario han destacado y se han destacado con su innovación artesanal. Este tipo de ferias serán promovidas a nivel nacional en distintas partes para incentivar también que los panameños, los ciudadanos residentes en nuestro país pues puedan adquirir este tipo de productos de artesanías y ayudar un poco a la economía de los artesanos nacionales que tanto lo necesitan. Gracias.